¡Ja, ja, ja! Una vez más, Julián Álvarez arrasó con las taquillas en el Oracle Arena de Oakland, California, lugar desde el cual arrancó su gira en los Estados Unidos, y en donde invitó al escenario a Graciela Beltrán. El cantante confesó que pudo respirar tranquilo, pues el evento se llenó, a pesar de que gran parte del público teme a las redatas de inmigración. Es nuestra primera fecha y creo que estamos arrancando con el pie derecho. Había temor de cómo irán a hacer los eventos, cómo irán a estar, el pánico del público también, porque entendemos claramente que de repente es difícil, gracias a Dios, no se está viendo reflejado y pues arrancando, como le digo, con el pie derecho. La diversión, la música, la alegría, el recordar, o la música se puede recordar, bailar, cantar, distraerte, cuánta cosa no hay, ya sabes que los paisanos para muchos, muchos de ellos son pilas, son energías, y si somos buena parte de todo eso, lo vamos a seguir haciendo mientras se nos permite. Mientras tanto, con más de un millón de vistas en vivo en tan solo tres días, el cantante presenta el video de su nuevo sencillo, Esta Noche Se Me Olvida, que se desprende de su disco, Ni Diablo Ni Santo. Es un video que se realizó en Guamúchil, que se realizan el Carnaval de Guamúchil y Carnaval de Mazatlán, y unas tomas que realizamos en Estado de México, las tomas de Camerino, y quisimos mostrarle al público un poquito el antes, durante y después de un show, era montada y adaptada un poquito a lo que dice la letra de la canción. Oye, ¿es tan difícil mantenerte en los primeros lugares con tanto talento? Sí, sí, claro, claro que es difícil, y es lo que hace a veces un poquito más interesante y pues de dedicación a la música, porque una, hay mucho talento, mucho, muy joven, y también, este, vienen, son, hay modas también que se empiezan a relegar y a marcar y a ganar terreno, entonces, siempre tenemos que estar trabajando, viendo qué hacemos, qué ideamos para poder mantenernos tanto en producciones, estudios, grabaciones, como en escenario, porque tenemos que competir con muchas cosas y, y le digo, se hace interesante y gracias a Dios seguimos caminando. Es grande porque es uno de esos caballeros a la antigua, de los que ya no hay. Nosotros siempre estábamos con él, nunca estaba solito, le hacíamos guardias para acompañar.